Audiel Cerdas Audiel Cerdas Audiel Cerdas Audiel Cerdas Y este amor que nos brindamos merece la eternidad Porque es tan puro y sagrado, no merece morir jamás Amor es como el nuestro, se encuentra algo y a menos Es cosa ya de tontos, porque ha pasado de moda Aquel que va a ser y mata, aquel que regala una rosa Ah, 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 ah